Hemos hecho ya un gran esfuerzo, las comunidades autónomas, un gran esfuerzo. El Estado todavía no ha hecho el esfuerzo en proporción a lo que ha significado el gasto público desequilibrante en el que ha crecido a lo largo de los últimos años. El gasto público de las comunidades autónomas, quiero recordar que está en torno al 2,5% cuando el gasto público, el déficit del gasto público es más del 11% en España. Es decir, que no es precisamente en los ayuntamientos, en las corporaciones locales y en las comunidades autónomas, donde se ha producido el desequilibrio de las cuentas públicas. El desequilibrio de las cuentas públicas hay que buscarlo en esa política de fuegos artificiales, esa política de calavería, esa política poco solidaria, esa política que nadie entiende ni una parte importante de los socialistas, como es el cheque BB para todo el mundo, sea para el máximo ejecutivo que para el que no tiene trabajo, o el descuento de 400 euros para todo es igual, para Botín igual que para el trabajador que gana 600 euros. Ese tipo de políticas están pasando facturas. Pero esos han sido errores gravísimos del gobierno de España. Y quién es el que tiene que ser, el que asuma en primer término las consecuencias de esos errores. Ahora bien, que el resto de las comunidades autónomas, el resto de la estructura administrativa tiene que ser esfuerzo. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo, y si se nos pide algún esfuerzo más, que haya transparencia, que haya información, que conozcamos con rigor y con todo detalle cuál es la situación real de la economía española, cuáles son las exigencias de Bruselas y qué compromiso de verdad se nos está pidiendo a los demás. Pero eso no se puede, insisto, no se puede hacer a través de los telediarios. No se puede hacer a través de la agencia de noticias. Eso hay que hacerlo en el marco político adecuado. Y a mí me parece que ese marco es la conferencia del presidente.